Hola, hola, hola. Buenas tardes, amigos y amigas. Soy Sebastián Izquierdo. Esto es Capitalismo Revolucionario. Les quiero decir que este video no va a ser con video porque estuve escribiendo y no tiene ni un brillo que me vean leyendo. Estuve escribiendo esta respuesta al canal con colores propios del señor Arturo Ruiz en función de un video que él hace, donde lo atacaron por ser mazón, hereje y no sé qué. Y entonces él, ¿no es cierto?, va a explicar, va a defenderse de alguna manera. Y yo respondo a esto porque me parece que tiene errores fundamentales desde el punto de vista teórico, principalmente en temas políticos, y lo voy a responder a través de leer un texto de respuesta que escribí. El video original, el de Arturo Ruiz, lo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan ir a verlo. Es un video que tiene poca visita, así que no lo voy a poner en pantalla, precisamente para que ustedes se den la lata de ir a verlo, porque también me interesa que el canal de Arturo Ruiz, con todas las diferencias que tengamos, crezca. Yo tengo, debo decir que tengo relaciones extremadamente cordiales y positivas con el candidato aconsejal por Providencia, cuyo lema es Terrible Facho. Y yo lo apoyo tanto en su candidatura como en su canal y todo lo demás, a pesar y muy por encima de las tremendas y profundas diferencias que tenemos. Así que voy a pasar a leer, ¿no es cierto?, este texto, esperando que a ustedes les guste, y después de eso vamos a escuchar una canción, que es la nueva canción que sacó la banda de Rack, T Fachos, que tiene una colaboración en temas de solo de guitarra que realicé yo. Así que partamos con esta respuesta. Bien, el texto dice así. Respuesta a con colores propios. Dos puntos. En el video, que les dejo en la descripción, de Arturo Ruiz, relativo a los ataques que recibe por pertenecer a la orden de la masonería, les voy a responder a continuación. El argumento base que esgrime es que los seres humanos, por nuestra propia naturaleza, somos ignorantes respecto de las cuestiones fundamentales que nos afectan. El sentido de la vida, el por qué estamos aquí, etc. Y que es por eso que, cito el video de Arturo Ruiz, la vida humana es por ende una interrogante para la que no existe una respuesta accesible, pero sin embargo debemos encontrarla o construirla de alguna manera. Esta respuesta, sin embargo, será casi siempre provisional y en todos los casos individual, puesto que no todos los mortales tenemos las mismas características. Cierre comilla. Esto es lo interesante. Dado que las respuestas respecto del sentido de la existencia no han sido individuales nunca. La historia humana nos muestra que las respuestas son construidas mediante la tradición. Tradición que, si bien cambia y se va perfeccionando con cada generación, no obedece a una reflexión individual, sino a un diálogo colectivo de una sociedad humana en concreto que se repite por milenios. Un diálogo que se va iterando. Cada generación dialoga nuevamente estas cuestiones y las va perfeccionando. Todas las civilizaciones que han sido repiten el patrón. Distintos linajes familiares llegan a conclusiones similares y o compatibles respecto del sentido de la existencia humana y en función de esas conclusiones se construyen marcos normativos de convivencia. Primero están las personas. A lo largo de generaciones van desarrollando una creencia. En un territorio determinado las creencias son más o menos similares o compatibles y, por lo tanto, se establece un marco normativo de convivencia en ese territorio. Existiendo siempre otras comunidades humanas con otras conclusiones diversas, la comunidad en cuestión tiende a volverse una comunidad política, otorgándose a sí misma la condición de Estado y con esto estableciendo su capacidad para defenderse respecto de otras visiones del sentido de la existencia que podrían serles impuestas en caso de ser conquistados. Podrían venir otros y poner otros marcos normativos que responden a otras respuestas respecto del fin de la existencia. Aquí yo les pondría el ejemplo de Sopar, ¿no es cierto? Cuando Cartman viaja al futuro y las distintas sociedades del futuro se enfrentan a la respuesta a la gran pregunta, ¿no es cierto? Que sean todas sociedades ateas, pero que la gran pregunta es cómo se debe llamar el mundo ateo, si liga atea unida o a la unión atea unificada, o no me acuerdo qué es el nombre, pero ustedes me entiendan, ¿bien? Así que, aquí es fundamental el asunto de la herejía. Según Ruiz, un hereje es quien elige su propio camino en la vida, confundiendo así respuestas fundamentales del sentido de la existencia con asuntos más cotidianos, como la elección de una profesión o un oficio. Él dice, uno elige su camino en la vida, algunos quieren ser políticos y otros quieren dedicarse a la religión, etc. La herejía no consiste meramente en elegir un camino, sino en elegir una versión propia de la realidad. Es obedecer tus caprichos subjetivos respecto de lo que es cierto y lo que no. Lo que no es solo un atentado a tu propia vida, sino que también atenta contra las verdades que fundamentan la existencia de tu comunidad política. Un acto de herejía es, por tanto, un acto de traición. Una traición absurda y egoísta. No es herejía escogerse y tomar Coca-Cola o Pepsi. La herejía es salir del supermercado con una Coca-Cola en tus manos y reclamarle a los demás que has comprado una Pepsi. Es crearte tu propia realidad como un mitómano, lo que no solo agrede tu capacidad de existir en el mundo material, sino que traiciona las verdades respecto del sentido de la existencia que fundamentan tu comunidad política. El único país del mundo que nace con la idea de indeterminación como base es precisamente aquella que se independiza con el texto que Ruiz cita. Es decir, la patria de los que tienen una idea cualquiera es la de los Estados Unidos. Ojo con esto de la idea cualquiera, entre comillas. Desde Estados Unidos se forma esta gente vieja desde Inglaterra, en un marco, porque en Inglaterra estaban poniendo unas reglas religiosas y ellos querían tener sus propias reglas, cada uno la suya. O sea, en total indeterminación. Por lo tanto, el país de la interdeterminación es en los Estados Unidos, que luego con su texto de emancipación, digamos, de Inglaterra, cuando hacen su independencia, lo plasman. Plasman la indeterminación. Y ahí vamos a explicar más el tema de la indeterminación. El resto de países nacen desde una determinación previa de valores comunes. No porque hayan sido impuestos por una autoridad central, sino porque eran compartidos por los ciudadanos previamente a que estos constituyeran una comunidad política y dieran lugar a un Estado. Dice Ruiz, a esta búsqueda de sentido se suman muchas veces sentidos colectivos, porque vivimos en comunidad, los cuales son válidos en la medida que permitan a cada uno de los miembros de este colectivo, por ejemplo, una nación determinada, continuar sus búsquedas personales. Primero, no explica por qué eso lo hace válido o no válido. No hay ninguna explicación. Simplemente es válido porque Arturo Ruiz lo dice. Y segundo, dice, bueno, yo digo, pero en la práctica no es el sentido personal el que se suma al sentido colectivo, sino que el sentido personal, este sentido personal, surge dentro de un sentido colectivo, tradicional, ancestral, familiar, que ha sido traspasado al sujeto por sus antepasados. El sujeto no crea un sentido individual que se suma a un sentido colectivo, sino que emerge dentro de un sentido colectivo dentro del cual él da lugar a su sentido individual. Es por esto que existe lo que él llama una nación determinada. Es, comillas, determinada, precisamente porque existe una noción previa de sentido que la determina. Efectivamente, la infección liberal en la derecha ha hecho del ser humano un individuo, disperso en un mundo cuyo sentido heredado es el de comprar cosas, una ética de centro comercial, como bien dice Agustín Laje, una identidad humana basada en su conducta como cliente, y una de la que todos quieren rebelarse o sacudirse. De ahí las tremendas revueltas y grandes conflictos irracionales que atraviesa nuestra civilización. En este escenario, la libertad no es más que una indeterminación infinita. El absoluto no ser. Porque en tanto algo empieza a ser algo, entonces ya no es libre para ser otra cosa. Es un bypass total a la ley de identidad. Puedo elegir lo que soy, pero no lo soy del todo. Para poder seguir eligiendo lo que soy, ergo debo seguir siendo, parcialmente al menos, nada. Es una civilización de herejes, no una civilización de fieles, la que observamos como producto del liberalismo. Nadie quiere etiquetas que lo definan, porque nadie quiere ser algo. Todos quieren seguir siendo lo que quieran, y esa opción solo está abierta para quien es nada. Ni derecha, ni izquierda, ni chileno, ni extranjero, ni hombre, ni mujer, ni joven, ni viejo, ni blanco, ni negro, etc. Es por eso que esta derecha de la indeterminación que esconde su nada en la mentira de unas supuestas ideas de la libertad es incapaz de crear un relato. Un relato la determinaría, la haría ser algo en contraposición de la nada, de ser libres. Y es por eso que me parece contradictorio que nuestro amigo termine el video pidiendo que respondamos a las nuevas preguntas y generemos nuevos relatos como sector. En caso de hacer eso, deberíamos renunciar a la libertad para definirnos. Comenzar a hacer algo, adquirir una identidad que nos obligaría a hacer eso y no otra cosa. No lo que se nos dé la gana. Nos obligaría a tener una identidad política definida y por lo tanto renunciar a toda herejía respecto de esta misma. Nos obliga a rechazar todo lo que es lo que no somos. Esta respuesta no se hace con el ánimo de generar divisiones ni conflictos en nuestro sector. Estas diferencias tienen que estar claras entre los sectores liberales, libertarios y conservadores, que es lo mismo, y los sectores reaccionarios o neoreaccionarios, para tener una hegemonía funcional en el mediano plazo. No todos queremos derrotar a la izquierda para volver a la indefinición de la nada, que es la libertad. Habemos otros que buscamos derrotar la definición diabólica de la izquierda para definir una unidad política en las tradiciones de nuestros ancestros, precisamente porque son las que dan lugar histórico y fundamento ético a la existencia de una unidad política en primer lugar y responden a la pregunta de ¿para qué existen los países? Efectivamente, los países no pueden ser lo mismo. No pueden ser todos los países que son de ejército libre. Bueno, entonces dan lo mismo. ¿Por qué? Si los peruanos no son libres y los chilenos son libres, ¿por qué habría de haber una frontera? La frontera, el territorio, existe y da lugar a países históricamente porque en un origen grupos humanos tenían efectivamente versiones distintas de lo que significa el sentido de la existencia y por lo tanto de esas derivaban marcos normativos distintos y por lo tanto se establecían fronteras para entender dónde empezaba y terminaba cada marco normativo y un estado para proteger el marco normativo de los unos frente al marco normativo de los otros. Esa es mi respuesta en general. Espero que no haya sido muy denso el texto. Y para terminar, les quiero mostrar una colaboración artística que realicé con el grupo de RAC Tefachos 1973 en la que participé como guitarrista, haciendo los solos de la canción. Antes de que la escuchen, quiero hacer una crítica al sector. En relación al tema del arte político, dejen de chaquetear a los que no lo hacen perfecto. Considérense afortunados de que exista alguien haciendo música con estas temáticas. Consideren las dificultades técnicas y económicas que existen para producir el material. Y apoyen para que vayan saliendo cosas cada vez mejores. Por mi parte, luego de escuchar la canción solo tres veces, salí y grabé cuatro solos de guitarras que fueron registrados en un solo intento. Entiendo que no son lo más virtuoso y maravilloso del mundo. Y que no soy Iwi Mammstein o Robert Fried. Pero hice mi mejor esfuerzo para regalarles esto a ustedes. Con cariño, les dejo esta canción. Héroes terceros que a la patria defendieron. A la muerte se arrojaron con bravura, su vida dieron. La estrella en el cielo guiará si yo me muero. ¿Dónde están aquellos hombres, los guerreros, los chilenos? No es solo tierra, es tu familia, tu bandera. El legado de tus padres, tus abuelos, tu vida entera. El cultivo y el cuerpo dispuestos a la guerra. El soldado que nos gloria, protege nuestra bandera. Corre por tus venas, sangre de conquistadores. Que a fuerza, espada y fuego de batallas son triunfadores. Defiende tu hogar como lo hicieron los valientes. Expulsando al invasor, protegiendo a nuestra gente. No es solo tierra, es tu familia, tu bandera. El legado de tus padres, tus abuelos, tu vida entera. El cultivo y el cuerpo dispuestos a la guerra. El soldado que con gloria, protege nuestra bandera. No es solo tierra, es tu familia, tu bandera. El legado de tus padres, tus abuelos, tu vida entera. El cultivo y el cuerpo dispuestos a la guerra. El soldado que con gloria, protege nuestra bandera. Nuestra bandera.